Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video al canal y bienvenidos a un video bastante breve, corto y conciso, pero la información es muy buena porque les tengo una skin animada buenísima. Es una skin que es gratis, no importa si solamente juegas Warzone o si también tienes el Multi y Zombies. Ahorita les voy a explicar cómo lo vas a desbloquear. La verdad es que es muy fácil, simplemente tienes que ir haciendo algunas cosas. Tienes el tiempo del mundo, no te preocupes y les voy a explicar, es muy, muy fácil, ¿ok? Así que bueno, nos vamos a ir a la pestaña de evento. Ya saben que en el tema de eventos ahorita tenemos esta skin gratuita que la verdad es que está bonita, está bastante normal, pero lo interesante de las skins de este evento es la última skin que es esta, ¿vale? Que es la directamente, bueno, ¿cómo se llama? Mirándote, ¿no? Que son como unos ojitos y los ojitos brillan en el arma. Y bueno, la verdad es que este evento, por más que te guste y por más que digas, uy, qué excelente skin y qué excelente todo, que yo, por ejemplo, yo sí lo quiero desbloquear y me voy a poner a hacerlo después porque tenemos 12 días. Pues bueno, la verdad es que solo lo puedes desbloquear en Modern Warfare 3 o en Zombies. Entonces, pues bueno, ahí creo que sí se pasaron un poquito en este tema porque, pues bueno, necesitas tener el juego completo para poderlo desbloquear. Y bueno, yo lo haré después y seguramente les traeré un video y todo. La verdad es que me gustaría estar haciendo videos acerca de este tipo de cosas, de los camuflajes de eventos y todo eso, porque pues a mí me encanta sacarlos, desbloquearlos y bueno, traérselos aquí al canal estaría muy bien, ¿ok? Tenemos el siguiente evento que también tenemos este de Modern Warfare 3, que bueno, directamente también este lo puedes desbloquear en Warzone. Simplemente abriendo cofres te van dando algunas calaveras y algunos huesos y demás y solamente agarrándolos vas desbloqueando estos para desbloquear al final este skin de Operador de Swagger, que está, bueno, está cool, la verdad, está bastante interesante este skin. Bueno, ya les traeré un video, yo creo que especialmente hablando sobre esto, para que ustedes puedan saber cómo lo desbloquean solamente en Warzone, ¿ok? Ahora tenemos, bueno, pues los eventos en general, ¿no? Y en 18 días sale el Cacería de Hordas, que va a ser otro. Ahora, si nosotros nos vamos al tema de desafíos semanales, aquí abajo, aquí podemos ver que tenemos semana 1 y semana 2, ¿ok? Esto les voy a explicar, cada miércoles, los miércoles de cada semana, va saliendo una semana nueva. Entonces, el miércoles que viene, el miércoles siguiente al que estoy grabando esto, sale la semana 3, luego el otro miércoles, semana 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Son los dos meses que dura la temporada. Ahora, si tú haces 5 desafíos por semana, te vas a poder desbloquear al final el camuflaje. Se los voy a mostrar para que lo vean, el camuflaje se me hace de lo mejor que hay en el juego. De hecho, les voy a poner otra arma para que ustedes vean el camuflaje un poquito mejor, ¿vale? Porque pues tengo un arma que me puse para el multijugador y bueno, que estoy sacando ahí algunos desafíos. Pero quiero que vean el camuflaje directamente, por ejemplo, con, no lo sé, con alguna de estas armas o algo así, que vean cómo se ve el camuflaje. Es increíble lo bien que se ve. Vámonos al evento, desafíos semanales y vemos aquí el camuflaje vista previa y pueden ver cómo se ve, por ejemplo, con esta arma. Es increíble lo bien que se ve, lo bonito que está. Es un camuflaje que está animado. Les voy a quitar mi webcam para que lo vean. Y es un camuflaje animado, así que ya saben cómo es. Simplemente tienes que hacer los desafíos semanales. Tú ahorita les voy a explicar dudas que puede que tengan y que normalmente es, bueno, pues es normal que las tengan, ¿ok? Así que bueno, aquí pueden ver un poquito el camuflaje. El camuflaje es increíble y además el camuflaje lo puedes usar evidentemente en todas y cada una de tus armas. Ahora, dudas que podrían surgir o que podrían tener. ¿Qué pasa? Semana uno, como les digo, todos los miércoles sale una nueva semana. Si tú a lo mejor dices, oye, pero es que yo no tengo ninguno y puedo seguir haciendo los de la semana uno. Por supuesto que sí, tú puedes hacer. Y yo te recomiendo que el día que decidas ponerte a desbloquear los desafíos, te pongas pues de semana uno a hacia arriba, hacia adelante, porque de esa manera vas a poder llevar un orden. Y como pueden ver, cada semana que tú desbloqueas los cinco desafíos que te pide, vas a desbloquear un de... Bueno, te va a dar alguna recompensa por semana. Como ven en semana uno, te dan el kit Jack Tyrant de la 762. Semana dos te dan el Jack Limper Ripper, que bueno, es literalmente una sierra eléctrica. Y bueno, puedes ir desbloqueando semana con semana cada una de las recompensas. Pero si al final de la semana ocho tú consigues cinco desafíos por cada semana, te van a dar la skin que les digo, que es un skin animada y demás. Pero ahora, dudas que puedan tener también. Bueno, multijugador. Aquí están los desafíos de multijugador. Zombies lo mismo y Battle Royale lo mismo. Si tú solamente tienes Warzone, pues bueno, aquí vas a tenerte directamente que desbloquear cinco desafíos por semana de Battle Royale. La verdad es que no es tan difícil. Es por ejemplo, en Warzone completa 15 contratos. Te metes a saqueo, te pones a hacer contratos a lo loco y listo. En Warzone termina entre los diez mejores cinco veces. Bueno, simplemente jugando con tus compas lo vas a lograr. En Warzone abre 50 alijos. No está difícil. Ponte a abrir alijos a lo loco en saqueo y listo. En Warzone, Urzikistán, aquí dice, obtén 10 bajas de operador en la región sur. En cities, suburbios o en la parte de Mainor. No sé, en Warzone, Urzikistán, obtén 10 bajas de operación en la región noreste. Y 10 bajas de operación en la región este. Y 10 bajas en la región central. Básicamente, solamente con jugar Battle Royale vas a poder desbloquear los cinco desafíos. Son ocho, digo, son seis, perdón. No, cuatro, cinco, seis, siete. Son siete, pero con cinco vas a poder ya completar el desafío semanal. Y luego la segunda semana lo mismo te va a hacer a desbloquear. Ahora, si tú tienes el juego completo, tú puedes ponerte a jugar. Por ejemplo, a mí lo más fácil es el multijugador. Pero si tú dices, es que ya tengo tres o cuatro del multijugador ya desbloqueados. Que ya logré, pero me faltan dos o me falta uno. Y la verdad es que los de multijugador ya están muy difíciles. Ya no puedo desbloquearlo. No te importa. Tú puedes bloquear dos de multijugador, dos de zombies y uno de Battle Royale, por ejemplo. Y eso te va a contar como cinco desafíos semanales y te va a contar ya directamente para desbloquear el desafío semanal completo. Y así tendrías la semana lista. Entonces, si tú tienes el juego completo, tienes tres maneras. Básicamente, tienes mucho más opciones para poder desbloquear los cinco desafíos semanales. Porque tienes de tres modos de juego para superarlo. Y por los que solamente tienen Warzone, pues en Battle Royale no está difícil. Así que estén atentos todos los miércoles a que se desbloquee la semana nueva. Desbloqueen los cinco. Yo les recomiendo que vayan semana con semana al día. Semana con semana desbloqueando todo lo que tienen que desbloquear para que no se les acumulen al final. Y solamente en la última semana, semana ocho, se pongan a desbloquear los cinco de esa semana. Y listo, desbloqueen el camuflaje. Porque estos camuflajes son únicos, son exclusivos. Y luego ya no los vas a poder tener. Así que bueno, siempre tener un camuflaje de estos, pues, le da un poquito de plus. Entonces, bueno amigos, eso es todo por este video. Espero que estén muy bien. Que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos el día de mañana en el siguiente video. Espero que estén muy bien y les mando un abrazo a todos. Adiós.